Buenos días, José. Hola, mi niña. Pues mira, aquí vamos hoy con el día. Fíjate que qué diferencia de día de ayer a hoy, ¿eh? Lo de la tierra es lo que me gustaría saber si sigue caer yendo o no. Es que hay tierra, no lo ves, no lo ves. Se nota que hay un poquito de calima. Sí, el alcohá. Sí, se nota bastante. Y por eso estaba esperado, porque decían que hasta... Oye, que es miércoles. Miércoles. Exactamente. Y el miércoles venía otra vez la calima. Pero ya la próxima semana vuelvo otra vez a ver tormentas y cosas de eso de lluvia. Se dice que había 30 kilómetros de viento. Agua, 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 el agua no iba a irnos a... Pero la hubo, la hubo. Sí, la hubo. Diez minutos. Pero la hubo por la parte del norte. Ah. O por la parte... Sí, sí hubo los barrancos. Que el terriza hubo un terreguillo y que la plancha de la vecina abajo y que seca el mundo. Sí, aquí vamos de... De la rosa. De la rosa hacia el cruce de Arinaga. Ok. Hoy nos toca hacer una rutilla por aquí para que ustedes vayan viendo también lo que es estos barrios, ¿no? Ahí tenemos el cruce de Arinaga. Ahora entramos en el cruce de Arinaga, cogemos la avenida Cite, que es la calle principal, hacia arriba. Y vamos viendo por ahí lo que es el barrio este. Todo no, porque todo no lo podemos hacer. No, ahí vamos para detenernos, más parado. Exactamente, ¿no vamos a hacer un maratón? Claro. Sí, porque nadie paga la goma, que acabas de cambiar. Te doy, yo me cago un día. Que me dolió en el alma, ¿eh? Hombre, tenemos las cuatro que le faltaban trozos. Pero no me dolió en el alma, me dolió en el bolsillo, ¿eh? 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 Más que en el alma, ¿eh? Hombre, yo estoy más agusto, porque estoy más tranquila. Yo decía, con este agujero que tiene la goma, un día no matamos. Porque ya me tenía, ya tú... Era yo que te tenía, ahí, viquita, quita, quita, quita. Mira, mira, que rotonda más bonita está aquí. La del cruce de Naga. Está más a 24 grados. Sí, ustedes. La salsa de 57. Mira qué hora para desayunar, señores. Esto es un desayuno-almuerzo. Es un aperitivo. No, desayuno-almuerzo. Esta es la avenida así. Pero usted se acuérdico, se levanta, come y no gorda. Sí. Aquí a menos barriga tiene. Sí, aquí está la iglesia. Oye, paquiste y yo no he enterado. Son un obrero, puede ser. Ah. ¿Y tú antes te llamas? No, he bajado, he bajado un par de kilos. No mucho, pero bueno, he bajado. Cuanto fui a Fuerteventura, son un kilo. Con lo que cuesta bajarla, lo subí. Porque me muere hace mucha comida. Como están viendo ustedes, no hay viento, no se mueve nada. Y la avenida así está muy bien, está muy limpia, muy... De Agüíme no podemos hablar mal. No, 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 no. De Agüíme no podemos hablar mal. Porque antes de que ya esté todo estruzado, ya ellos lo arreglan. Exactamente. ¿Veis tú, cosita? La verdad que da gusto de verlo. Hablaremos que... Que el cura se salió de aquí y se fue para el cabildo. Pero todo eso lo que quiere decir, porque era un dictador, era un dictador, y como está haciendo en el cabildo, ¿eh? Igual. ¿Pero qué hace un cura en el cabildo? El cura que es el presidente del cabildo, hombre. Pero tiene que ser cura, el cura ya tiene su profesión. Que no es cura, muchacha, que era el alcalde de Agüíme. Vale, vale, su ironía yo no la cojo, caballero. Tiene una ironía que yo no la cojo. Claro, claro, claro. El cura, el cura, el cura. Yo, ¿qué hace un cura, hombre? Este fue el que los niños a las diez y media de la noche no se podía estar los niños en la calle. Era como el padre de todos. Y en la época de Franco, porque yo me crié en el barranco. No me jodas. Y a las dos de la noche, mi madre don Silvío. ¡Yítele! Mamá nos llama, mamá nos llama. Salíamos por patas. Vamos de arriba, de arriba. Sí, sí. Pero verán, usted está rotonda. ¿Sabes lo que tiene todo? Aquí está Correo. ¿Y sabes lo que tiene todo esto por aquí? Que todas las avenidas están con nuestras palmeras, la palmera canaria. La parte izquierda, falta que limpiar algunas palmeras. Pero yo más allá los vi limpiando. Será la parte derecha, porque la izquierda, la pobre. Pero todo no se puede hacer en el día. Es que ellos no son de izquierda. Ah, no, 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 no. Ah, no, ellos no son de izquierda. Entonces eso. No, esa parte ves todo limpito. Por aquí no, me da. Bueno, llegaron hasta aquí. Aquí, aquí llegaron. Exactamente. Sí, sí. Bueno, eso. Ope, ya irán de ahí para abajo. Será otro día. Pero todo en el día no lo podemos querer, mi niño. Eso lo hará otro día. ¿Qué punto se hizo siete días? Ay, me ha quedado grande. ¿Cómo dio el séptimo día? Descansó. Descansó. Bueno, aquí estamos viendo, pues, estos son... La última rotonda son... Sí, y lo mejor que tiene es la variedad... Son púplexos. Sí, tú verás con la variedad de colores que tiene, ¿eh? Sí, no es un mono... No son ninguno iguales, ¿eh? Y ahí vemos todos los helicópteros quietos ahí preparados para salir. Eso es preparado para la guerra. Están preparándose. ¿Ves cómo por aquí es un poco más frío? Porque están los pestilados expuestos. Oye, mira, yo te quiero decir, ahora me quité la llamarra, ahora tengo frío. Claro. Porque tienes los helicópteros puestos. Sí, sí, sí. Todo esto es nuevo. Nuevo Crescite en comparación con la avenida Cite. Todo esto son unas urbanizaciones nuevas. Yo tengo por aquí un amigo viviendo. Está viviendo por aquí uno que trabaja con un amigo mío y está viviendo a él. ¿Trabajas o trabajabas? Sigue trabajando. Está bien, yo tuve una casa de esta muy bien. A ver, señores, una petición que tengo. Yo sé que compro una casita vieja con garaje y azotea. Buena, bonita, barata. Ahí sea quien me ayuda. Esto, ni preguntar. Esto, ni preguntar. Estos son duples. Que no tienen azoteas tampoco. Mi niño quiere un patio alante entonces para poner sus plantas. ¿Le ha vuelto un plantero? La casa parece un museo entre plantas y coches volvajes, macetas volvajes. Para poner la llave volvajes, todo, todo volvajes. Tienes volvajes, uno siente la luz. La carcasa del volvajes pega a la pared. Todo, todo, todo. La casa volvajes tiene que ir allí a hacer, a darle un regalo a quien mejor tenga la casa. Seguro que no se la gana. Llego el otro día uno de telefónica. Dice, niño, ¿a tu casa ves un museo? No, es que bonito el... De las plantas y todo lo que tiene. Sí, sí, sí. Se le da muy bien la planta. Bueno, aquí a la derecha verán ustedes una rotonda. También muy hermosa. ¿Ya? Está la rotonda del Piná. Sí, hay una rotonda muy grande, muy grande, muy grande. ¿La del Piná? La del Piná, ¿no? Esta es la del Piná, esta es el palmeral. Eso te iba a decir, no te dicen palmera. Palmera. Yo te llamo Pino, no sé por qué. ¿Será porque te acuerdas del padre Páez? A la Pinocha. A la Pinocha. ¿No comen pocas de Pinocha hoy? Vamos. Sí, tenemos que tener dos pocas días de agua para que bajes para abajo. Bueno, aquí estamos por la parte de... Que va para los Corradillos. Esta es la avenida que viene de los Corradillos. Por nada, eso que está enfrente es nuevo. Eso es como si fuera un pabellón, ¿no? Un pabellón, sí. Para mí es nuevo. O yo antes miraba para todos lados. No, no, eso es nuevo, pero que pronto. Es como si fuera un pabellón esto aquí. Esto que tiene el techo bonito. Sí. Porque ahora esta... Yo creo que sea una cancha, mira, la bajada. O piscina o algo más bien. ¿Qué? Esencia de piscina. Es más seguro que sí. Es que sí, que sí. Pabellón deportivo, ¿no? Esto que le llaman, que tiene que contiene de todo. Sí, tiene de todo. O linda. Bueno, esto es para los que no conozcan el cruce de Arinaga. Subimos por la que venía de Ancite y bajamos por la que viene de Los Corradillos. ¿Dónde están los cocodrilos? Los cocodrilos y todo eso por ahí. Y por lo que pasa es que después todo interior, ya que ya hay un montón de calles, sube... ¡Ay, coño! Sube, dijiste, sube, yo subí. Aquí hay muchos, muchos, muchas calles por medio, tanto a la derecha como a la izquierda de la avenida Ancite. Una paseante de perro. Sí. No por nada. No es mal trabajo. Si te gustan los animales y después los animales los saca a dar una vuelta. Sí, sí, sí. A dar una vuelta abajo. Ahora, dale vuelta otra vez a la rotonda. ¿Eh? ¿Y qué hago ahora? La de la vuelta a la rotonda vamos por arriba, pero para allá, por una calle, para coger... ¿Dónde las calles? Para coger o la parte izquierda o la parte derecha. Me cogería recta y me metía en el segundo callejón. Vale, perfecto. Por aquí, para allá igual no te dejan ir. Bueno, estamos aquí en el cruce, en la rotonda. Siempre aquí hay... Hay mucha concurrencia de coche y pues el que tiene preferencia, el más listo es el que pasa. Ah, te iba a decir, preferencia, esa es la cosa que quieras. Porque si tú vas como más torno, me da tiempo. Siempre que se des el paso, pues... Claro. Lo más encanto que tiene, la verdad que sí, es el tema del palmeral. Y luego después estas plantas que pusieron, estos árboles que pusieron... Ediondos como ellos solos. Ediondos como ellos solos, porque los suelos lo hacen una porquería. ¿Ves? La primera, ¿no? La segunda, sí. Con los frutos que tiene, Luisa. Hay que los pisa ahí y se llena todo y después repala un montón. Mira, aquí están recogiendo el caquita, el camino del ayuntamiento. Este es al que tienes que llamar cuando vas a tirar los enseres. Mira, tú, y van a tener que tirar el camión, porque mira tú que la puerta para cerrar, te hubieran quedado dos veces. Así que imagínate cómo está el camión ese. Mira cómo está, parece un Pepe Mandarria. Pues no es tan viejo, FVM. ¿Tú sabes lo que es Pepe Mandarria? Sí, Pepe Mandarria que va todo mandarriado. Eso es. Mandarriado, todo descompuesto. Bueno, en realidad lo que lleva es estar el camión. Hombre, no es por nada, la limpieza es muy bonita. ¿Estás cargando basura o no? Sí, 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 sí. Aquí empieza el monito, también el parque, qué lindo. Sí, señor. Que hay un canal aquí, ¿eh? Sí. Coño, mi camión da mal olor. ¿El camión, aquel? A la izquierda. ¿Eh? ¿Aquel que estaba acá? No, no, daba mal olor ahí. No sé si es aguamposada o qué. Un posada. Es que son muy finos. Un posada, que somos canarios. Ah, en posada. Ah, en posada. Mira, dice, un día vas a hablar con alguien y hablas así. Y bueno, canarias hoy. Canarias hoy. ¿Alpiste cómo? Sí. Hiedra. Salón de belleza y hiedra. Hiedra es una planta canaria. Una hiedra es una planta. Y mira el mimo. Mira cómo está el mimo que está en el solar. ¿Ves cómo sale para arriba? Ese es el mimo. Ese es el mimo. Flora amarilla. Sí. Flora amarilla. Y chupamos el agua. Para arriba. Chupamos el agua y... A mí que sea venenoso. No. Porque lo que es venenoso es la hoja. No se digiere. Por lo visto. Y es... Bueno, aquí estamos viendo. Por aquí viven también los amigos de Llanoprieto. Sí. José. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y Luis? Luis. Uy, que tienes mi nombre. No me acordaba. Sí, hombre, sí. Ellos son de Alquimia. Me acuerdo que llamo... Para Navidad llamo un parrandeo a una familia. Ah, que viviste tú, ¿verdad? Sí. Buena gente. La verdad que sí. Y todos muy agradecidos. Luis y esa gente son muy conocidos aquí. Llevan toda la vida aquí. Y por aquí estuvimos echándonos. No me acuerdo que llevo por esta calle. Por la última que subimos. Sé que Luis, venís de vive aquí en la última calle de arriba. Bueno, ahí lo que tiene es un salón y una casa. Y una casa, porque él vive por aquí atrás. Por aquí abajo. No vive donde salga. No, el medio que vive por aquí abajo, pero no sé. No sé por aquí abajo por dónde. Donde vive Tania, la que toca la púa ahora, que no toca la guitarra. Bueno, y viste la parte escombrera, como digo yo, la parte alta. Sí, donde todavía no está fabricado. Ah, fabricante cada uno donde le da la gana y nos va a estar sin permiso. No, pues mira, a respetar todo esto. Ustedes ven aquí esto, ven la avenida por aquí. Y el tiempo está quietito, quietito. No se mueve nada. Pero bueno, ya esto estaba ya previsto. Yo lo hubiera visto ya en los mapas. En los mapas que para hoy íbamos a tener un día como este. Aquí en Tania, ¿no? Y es posible que mañana también esté como este, pero después ya la semana que entra es posible que tengamos agua otra vez. Y que llueva, que llueva, que la vista la cuerva. Y si no tenemos agua, pues vamos a la ducha. Otra cosa no podemos hacer. Yo hoy me duché. ¿A ti no te toca todavía? No, no, a mí me toca ahora 15 días. Ah. Yo cada 15 días. Cuando yo, cuando yo me duche voy a salir el agua. Por debajo de canela. Ay, a guarros, ¿eh? Ahora yo, vamos a ver al amigo. ¿A quién? A este, a... Alejandro. Alejandro. Vamos a ver si está en la casa Alejandro. Vamos. Que nos mandó recuerdos, coño, que cuando le íbamos a ver. Ya, pues ya vamos hoy. Vamos a ver si está por aquí Alejandrito. Ay, Dios. Que está en Pérmol, pobre. Está hecho papilla. Bueno, está hecho papilla trabajando toda la vida. Hombre, los pozos, los pulmones se destrozan todos. No hay dinero que pague eso. Verdad. Como me dijeron esta semana, alguien era que trabajaba ahí y tal. Pero es que no le ponía mascarilla y ponía nada. Y dice, sí lo ponía, pero nosotros no lo usábamos. Digo, ah, bueno. Si te lo ponen y no lo usan, entonces ya no hay que culpar a nadie. Sí, sí, sí. Por aquí, para allá, creo que es, ¿no? Sí. O sea, caballero. Y yo me tomé mentis para la memoria. Usted no se ha dado cuenta que ya no me paro y digo, ¿dónde vamos, dónde vamos? A que ya no me paro. Duda usted de mí, por favor. Duda usted de mí, caballero. Mira el gatito. Miau. Y eso ya miran, oye. Usted no se ha dado cuenta, Pejuan. Que ya no te pregunta, ¿dónde vamos, dónde vamos, dónde vamos corriendo? ¿Y su reacción? Coño, pues, me tomé casi dos, treinta. Mandaba quince. Me tomé el doble. Las que mi cuñado no quiso, me las tomé yo. Mira, ¿cuántas las aparcamientos de aquí y todo? ¿Por aquí es? Hombre. Allá, allá, los blancos de allá. De esta vez si hay aparcamiento, puedo y no hay coche detrás. Sí, ahí hay aparcamiento. Sí, ahí hay aparcamiento. Sí, ahí hay delante de una puerta. Pues nada. El coche de Alejandro no está que extraña. Vamos a ver a Alejandro. Venga. No, el coche lo vendió. Ah. Vale, amigo. Hasta luego. ¿Vos van a marcarme a mí también? Pues nada, hemos venido a ver al amigo Alejandro. Sí, sí, sí. El cual no se encontraba aquí, quería verle para saludarle. Pues sí, no está, es que no está tan malo. Hombre, por lo menos. Me dijeron que estaba malillo, que vayan a verlo y tal. Pues me alegro un montón de que él se haya... Repuesto. Repuesto un poquito, sí, hombre. Porque el malillo siempre está un poquillo tocadillo y tal, pero hay épocas más malas que... Pero es que... ¿Qué hago, Pepe Juan? Pues, Luisa, ahora vamos a ver el robo. Pues, hija, para donde tú quieras. Para Inaga, para donde te dé la gana. Cuando me dé la gana, ya me diste el vía libre. Sí. Vale. Vamos para Parinaga, por favor. ¿Te parece bien? Entonces, no para donde yo quiera. Sí, pero yo sé que tú me vas a echar para allá abajo. ¿Por qué? Porque sí. Esta es la bajada del cruce hacia... Cruz Arinaga. Del cruce Arinaga hacia Arinaga. Ajá. Aquí tenemos al líder por esta parte. Esa es la playa de Arinaga. Exactamente. Ahí el líder, voy ahí. ¿Vas al líder? Tengo ganas. Siempre hay cosillas. Las que venden sueltas y unas alfombras que tiene mi hermana que no resbala nada, se pegan al suelo, que son las buenas. Las que tenemos nosotros, no iba a decir una palabra, se menean todas. No, se llama resbala. No, yo iba a decir, se corren todas para los lados. Resbala. Desde que pisa, pastando un pico. Y eso es un peligro. No en todos hay lo mismo, pero en uno hay más y en otro menos. ¡Adiós! Bueno, estos líderes por aquí. Sí. Hay aparcamiento interno y externo. Qué fino, qué fino. Te tengo que decir, te está rompiendo la lengua de hablar tan fino. Es que es interno y externo. Estos son externos. Aunque estén dentro de unos muros, son externos. Voy a ponerlo a la sombrita. Esto está instante, se está corto. Vamos saliendo del líder. Sí. Acabamos de hacer una pequeñita compra que nos hacía falta. Esto es de dos carriles. No, está pegada. Y ahora vamos a seguir hacia Rinaga. ¿Verdad, Luisa? Bueno, si usted lo dice. Ah, claro. Ahí. Estamos en el polígono industrial Cruz Arinaga. ¿Música de los años? Me costó 60, 70 y 80. Ahí en el líder nos acostamos a una señora que nos conoce. ¿Al vuelo? Al vuelo. Nada más que por las pruebas. Yo a ella, por supuesto, para mí es la primera que la veo. No, no, que fue cuando yo te... Me dijo que le gustaba... Dice, a ti no te conocí porque tú estás mucho más joven. Desde que tu marido, desde que yo le dije, Luisa. Dice, ella es. Ella es. Él sí se parece, pero ella no. Y digo, Luisa dice, ella es. Pero mira, que está mucho más guapa. Sí, con el pelo corto, así me queda mejor. Yo digo, por las mujeres se dicen guapas unas a otras, ¿eh? Hombre, y no es por envidia. Esas son las personas sencillas. Las que es envidiosa no te dicen nada. Porque yo te digo, no nos decimos los hombres unos a otros guapos. No, ustedes van a decirle a un amigo tuyo muy íntimo. El chico, ¿a qué peluquero va? Cámbialo. ¿Por qué? Antes se cortaba, no, porque le queda fatal, el pelado le queda fatal. Parece como si fuese un pelado cuadrado. El cuadrado es feo, que no saben darle forma. No van a decirle, mira, cambia el peluquero. Bueno, aquí vamos bajando hacia abajo. Aquí lo encontramos a la izquierda, a la montaña de San Francisco. Ah, sí. Este barrio, aquí veníamos allá a los bailes de Taifa, a los barrios perreros. Los amigos Luis Benítez. Sí. Y aquí venían unas cuantas parrandas, veníamos aquí. Y nos llevamos a eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a eso. Creo que eran los viernes. Nos estábamos un ratito ahí, los amigos pues tocando y bailando. Los viernes era así. Y fue mucho antes del COVID. Este año pensaban de empezar con los carnavales, de empezar ahora precisamente la sal. Los bailillos de carnavales. Sí. Era yo quería empezar con un baile de carnaval a hacerlo, pues ahora, al principio. Y aquí es de la parranda la sal. Sí. Al principio de febrero. No, no, esto está mal. Está todo, dijo que no, que va a estar rojo. Dice que va a un mal. Digo más que, yo te digo una cosa, yo tampoco voy a grabar. Allí donde están metidos, en el fondujo que era allí, que es... Una planta baja y ahí no transpira como... Que va, no hay ni corriente de aire suficiente. En San Antonio, que hay una puerta por atrás y no la abría. Y yo dejé de ir porque dije que va. No, y ellos suspendieron todo. Ya se ha suspendido todo, pero cuando se puede abrir las puertas, ábranla, por favor. Ellos han suspendido todo. Y si hace frío, mejor que el virus corre. Pero vamos a ver, ahora quiere Tenerife, hombre. Ahora Tenerife quiere hacer los carnavales en junio. Entonces, ellos quieren, ellos quieren y están en Fitur. Están en Fitur. Pero vamos a ver, ellos quieren, no son los listos, los bobos son los canarios. Claro, claro, no sé si de aquí de Las Palmas irían. Pero ellos están en Tenerife, en Fitur. Y los de aquí, pues se nos fueron porque son unos cimplones. Ah, menos mal que la coja. Tengo que enterarme a ver si es verdad. Y en el otro vídeo lo digo. Se nos fueron porque son unos cimplones. Ah, plata, no. Porque después dicen, no, es que ellos van adelante y les voy a ir y tú vas detrás. Claro. Y tú vas detrás. Tú vas siempre en primera. Con la primera velocidad. Ellos van en quinta y tú vas en primera. Son normales. Oye, que usted también es canario, ¿eh? Yo soy canario, pues no soy dirigente. Ah, los dirigentes. Pero tú no sabes que los dirigentes de aquí son chicharreros también. No, 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 no son chicharreros. ¿Ya no? Los de aquí no. El cabildo de aquí es de aquí. El alcalde de aquí es de aquí. ¿Quién los dirige? Los dirige el presidente del gobierno que está aquí, de Gran Canaria. Ah. ¿Me entiendes? Una época que eran chicharreros todos ellos. Bueno, durante veintipico años que no se quitaban. Ja, ja. Porque no había nadie que iría a presentarse. Siempre se presentaba ahí. Eso te crees tú. Sí. No se presentaba. Lo que pasa es que ellas hacían la coalición como fuere. Como fuere para que no entran los canarios los de aquí. Mira, mija. Bueno. Tú no sabes de la misa a la mitad. Pues si lo sabes, Dios los libre. Bueno. Te velas sin ir a casa de tu madrina. ¿Cómo soy yo lo largo? Lo tengo clarísimo. A mí nadie, nadie, nadie me puede coartar mi libertad. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Diciendo la verdad a nadie. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿O por eso estoy diciendo que yo sé algo de eso yo no largo? Estuvo, estuvieron ahí mandando ahí. Por eso digo, no soy chicharreros los mandantes. 30 años ahí, por lo menos, 30, 20, de 24, 30 años estuvieron ahí metido. Con la teta, porque yo digo, esa teta tiene que ser mojada, todo el mundo la quiere coger. ¡Uppale! Y ahora critica, ahora hacemos nada más que a criticar lo que estamos dando. Bueno, vamos a dejar esto. Estamos en la playa de Arinaga. Hemos llegado a la playa de Arinaga. La has callado que hay nada de Arinaga. Exactamente, en la avenida. ¿Pase usted, señor? Aquí está el muchachito pasando. O la mala hostia que me miró, parece que no le paso. ¿Será que no quiere que le grabe el muchacho? Lo mejor es que... No, pues si tú pones aquí una cámara para si tiene un accidente, se demuestre de quién es, también quedará grabado. Claro, pero este niño a lo mejor... Ya, mi amiga Inemé me mandó a buscar uno y ya lo trajo. Te la pone la Pro, por eso te digo a ti que dónde está la tuya. Las Pro están allí las dos. Pero y por qué no sirve, me dices tú, no lo entiendo. Tendría que mirarlas a ver. Es que yo creo que ni las he usado, ¿cuánto más? Vamos a ver. Y te pones una aquí delante en el coche. Si hay un accidente, porque el que da para atrás apaga, pero si el de adelante lo provoca... Mira qué avenida es más bonita, ¿eh? Y yo lo demuestro. La avenida esta, no me acuerdo cómo se llama esta avenida. Señora, ¿cómo se llama esa avenida? Mira, mira, lo ves como si hay tierra, tú dices que no. Mira, la A, la ves. Pero te lo pregunté porque dejé la alcoba abierta a la ventana. Ay, Dios mío. Por eso te lo pregunté, ¿no? Tenía que... ¡Mira, mira el mar, qué mono! Tenía que haber puesto las ventanas con mando a distancia. Sí, pues se cierran solas desde aquí a Gotat y se cierran. Sí, oye, apárquete para aquí un poquito. Ay, que me estás leyendo el pensamiento. Aquí mismo. ¿A qué permito? Acá mismo. Son exclusivas para buceadores. ¿Y yo soy buceador? Son exclusivas para depositar, vestir y poner a punto los utensilios para la práctica del buceo. Yo soy de IU, yo soy de IU. Verá, que está debidamente certificado. Y yo soy de IU. Ah, pues vamos, venga, vamos a ver. Bueno, como estamos viendo, estamos viendo aquí a Luisa con su Siri. Está encantada la vía. Y aquí estamos en una marea hasta hoy de reboso. No sé si será porque está subida o porque está, la verdad que está mal. Aquí estamos viendo cómo está un oleaje fuerte. ¿En qué? No, no, no. No, 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 no. Y ya está está en el titán y cada uno va a lo suyo bueno como estamos viendo aquí por la gente está disfrutando de del sol un día espléndido están en la playa aquí tienen un sitio donde ellos se ponen pueda disfrutar de el sol se halla su bañito después viene aquí arriba le hicieron una como una plazoleta para ellos disfrutar y 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 la verdad que es largo y hoy pues se ve muy poca gente porque está la marea muy picada la verdad que está la marea picadísima 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 la marea